¿Alguna vez te has preguntado cómo logramos reconocer los personajes que hacemos en nuestras vidas para poder relacionarnos y comunicarnos con otros? ¿Cómo escucho, miro, hablo? ¿Cómo me ubico en un espacio? En definitiva, ¿cómo esto afecta en mi comunicación con otros? Soy Bastián Bodenhofer. Y yo soy Mayra Bodenhofer. Y juntos te enseñaremos una técnica para que puedas comunicarte conscientemente. Y lograr un equilibrio de tu comportamiento en cualquier escenario laboral o social. Solo aquí. En Bookplay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!